En los momentos, siguiendo el ceremonial marítimo y con los honores reglamentarios, tendrá lugar el tradicional acto de arriado solemne de la bandera nacional que hoy día en el asta de la Plaza de Galicia. Este acto se enmarca dentro de las actividades previstas para esta semana, con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, que tendrá lugar mañana sábado 3 de junio. La ceremonia de izado y arriado de bandera se realiza desde el tiempo inmemorial en los buques e instalaciones de la Armada. Testimonian a diario el acatamiento pleno y permanente de todos los miembros de la Armada a la voluntad del pueblo español, honrando solemnemente su símbolo más preciado, la bandera nacional, signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la patria, que representa los valores superiores expresados en nuestra Constitución. En esta ocasión, los honores serán rendidos por una compañía de honores, compuesta por Escuadra de Gastadores y Sección de Honores de la Escuela de Especialidades Antonio de Escaño, Sección de Honores y Unidad de Música del Tercio Norte de Infantería de Marino, Sección de Honores del Arsenal Militar de Ferrol. El acto será presidido por el almirante jefe del Arsenal Militar de Ferrol, máxima autoridad militar en esta ciudad. La compañía de honores vendrá destinando desde el cuartel de Dolores del Tercio Norte. La bandera será criada por personal de las 31 escuelidades cortas, del manto de las unidades de acción marítima de Ferrol y del Arsenal. La bandera será criada por el Arsenal Militar de Ferrol y del Arsenal Militar de Ferrol. La bandera será criada por el Arsenal Militar de Ferrol. La bandera será criada por el Arsenal Militar de Ferrol y del Arsenal Militar de Ferrol. La bandera será criada por el Arsenal Militar de Ferrol. La bandera será criada por elbuhante que le desempeño se janeサ envió alァ Fairrol Y ¡Vamos! 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 Llegada del excelentísimo señor almirante jefe del Arsenal, a quien se rinden honores y ordenanza. ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 que se señala entrando a los máxiles la señal preparativa, un gallo verde, verde y amarillo. Entonces, la fuerza militar comienza a despedir a la construcción para ocupar su puesto frente a la bandera de la semana. En origen de la actual bandera de España se remonta al regado de Carlos Percedo, 1759-1788. En aquella época, pues existían en España tres tipos de banderas. En el estandarte real, las banderas militares y el pabellón de la Marina. La mayoría de las marinas de los otros países utilizaban pabellones en los que predominaba el color blanco, lo que dificultaba la identificación de los buques de guerra en la mar. Para evitarlo, Carlos III encargó a su ministro de Marina, Antonio Valdés, y Bazán, un proyecto para la sustitución del pabellón naval. Entre los 12 bocetos presentados a concurso, el rey declaró que uso reglamentario en la Marina de Guerra una bandera con el escudo de la corona de Castilla y los colores rojo igualdad de la bandera del Reino de Aragón. En 1793, reinando Carlos IV, se hizo excesivo el uso de la bandera roja igualdad a las platas marítimas, castillos y defensas de la costa, definiéndola como bandera real. Finalmente, en 1843, reinando Isabel II, se reconoce esta bandera como nacional, generalizándose su utilización durante lo que quedaba del siglo. No obstante, no fue hasta 1908 cuando, por real decreto, se dispuso que en los días de fiesta nacional pondéase obligatoriamente la bandera española en todos los edificios públicos. El arriado de la bandera nacional se inicia habitualmente a la hora del ocaso, la puesta del sol, y se lleva a cabo de forma simultánea en todos los buques de la Armada, atracados en los muñeos del arsenal y en todas las dependencias de la Armada en ferro. Precisamente, en el momento en el que el sol queda completamente oculto tras el horizonte. El arriado se realiza como parte del niño nacional. Se ropa que guarden un respetuoso silencio. Gracias. 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 A continuación se va a interpretar el tradicional canto de la oración. El canto de la oración al anochecer es una tarea de armada. Se realiza en nuestros días con la adaptación reunida y cubierta bajo el mando del oficial de guardia, justo antes de dar lectura a la orden del día siguiente. El canto de la oración al anochecer es una tarea de la oración. El canto de la oración al anochecer es una tarea de la oración. La bandera se retira al interior del ascenario. El canto de la oración al anochecer es una tarea de la oración. El canto de la oración al anochecer es una tarea de la oración. El canto de la oración al anochecer es una tarea de la oración. El canto de la oración al anochecer es una tarea de la oración. ¡Gracias! ¡Gracias! La unión de música del Tercio Norte y la banda de cornetas y tambores de los alumnos de la Escuela de Especialidades Antonio Descaño interpretarán la Retreta Floreada. ¡Gracias! 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 Ha finalizado el acto. posture. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por su asistencia. Gracias por su asistencia.